Y claro, los martes también tenemos algo más por cortesía de la Universidad del Valle de México. Ayer definíamos lo que era la presión barométrica y me había comprometido al día de hoy hablar sobre cómo la presión afecta su salud. Bien, consideremos que el cuerpo humano tiene venas y tiene un corazón que está latiendo y que está dándole presión a estas mismas. Esa presión que tiene la sangre en nuestro cuerpo, bueno, pues es la que hace que se esté moviendo la sangre a lo largo de nuestro mismo cuerpo, que esté regresando otra vez al corazón para purificarse. Y la presión barométrica, bueno, incide en la forma en la que desde afuera estamos comprimiendo el cuerpo. Hay personas que son sensibles mucho a los cambios de presión, sobre todo en el tema de las migrañas y los dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque, bueno, pues si le sumamos a la presión que ya tiene el cuerpo con estos latidos del corazón, más la presión de la cantidad de aire que hay encima de ellos, pues hace entonces que sientan mucho más los dolores de cabeza y que esto se comprima. Más también ayuda a que las personas que sufren de calambre, sobre todo en la parte baja de las piernas, pues también estos se acrecenten más con la alta presión y sobre todo al final del día. ¿Por qué? Porque, bueno, la sangre baja las piernas, pero tiene que regresar al corazón. Y como no alcanza a regresar al corazón por efecto de la propia presión, es que se comprime el músculo para aventarla más hacia arriba y entonces eso hace que a ustedes le duelan también las piernas. La forma de poder contrarrestar, por lo menos en el tema de las migrañas, es tomando algún medicamento que haga que se dilaten un poco las venas, que es lo que hacen la mayoría de los analgésicos. Con esto baja un poquito también. Ahora usted puede ver en un barómetro o en alguna de las páginas de internet que nos presentan la presión barométrica en nuestra ciudad, bueno, ver qué tanto está subiendo o bajando, o sea, hay expectativas de que vaya a subir y con esto usted puede prevenir que los dolores de cabeza lo afecten demasiado. Otra forma también de poder prevenir esto es evitando, pues, los cambios bruscos de altura. Si en su ciudad hay un elevador en algún edificio que sea muy alto, usted al subirse al elevador, bueno, pues va a viajar a un área, no sé, unos 20, 30 pisos por arriba del nivel de la calle, donde haya menor presión barométrica, pero al bajar en el elevador se va a concentrar más presión sobre usted y usted lo ha notado en cómo se le tapan los oídos. Si usted padece fácilmente de migrañas, evite los elevadores en tramos largos o vaya subiendo poco a poco, es decir, 5 pisos, descanse un minuto, otros 5 pisos, otro minuto. A lo mejor es molesto y cansado estar haciendo estas escalas, pero más molestos son los dolores de cabeza. Bien, este consejo llega a ustedes esta mañana por cortesía de la Universidad del Valle de México. Yo lo espero mañana, mañana miércoles, estaremos hablando sobre cómo instalar un barómetro en nuestra casa y, bueno, con esto estar prevenido de las condiciones que puedan tener en efectos de la presión barométrica. Bien, yo lo espero en la noche con la información del estado del tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!